En Villarrica fue lanzado el Plan Nacional Entre Todos Más Seguros, el cual contó con la presencia de autoridades regionales y locales de la comuna y también de Pucón, una actividad donde se analizaron las cifras de seguridad ciudadana del Ministerio del Interior, teniendo como finalidad buscar líneas de acciones en conjunto con los encargados comunales de Villarrica y Pucón para prevenir el delito en la zona lacustre. Llegó el verano, llegaron las vacaciones, llegó la alegría, pero también tenemos que tener algunas medidas que tomar cada uno de nosotros, tanto las autoridades como los ciudadanos, tener presente que podemos pasarla bien, pero también con seguridad. Tener presente que Villarrica y Pucón, la zona lacustre, tiene mucho que ofrecer en términos de diversión, pero para pasarla bien en serio tenemos que tomar precauciones. Nosotros debemos destacar que en la región de la Araucanía, durante el año 2016, bajamos en 8% los delitos de mayor connotación, pero lamentablemente el aumento lo tenemos en zonas de interés turístico, respecto a algunos delitos que son clásicos asociados al verano, ¿cierto? Como por ejemplo, uno de los temas que nos importa mucho por lo que repercute sobre la salud, que es la conducción bajo la influencia del alcohol. Es un tema relevante, lo hemos visto, tenemos muchos accidentes, y los accidentes no solo son un tema policial, son fundamentalmente un tema de salud, en donde tenemos muertos y tenemos heridos, tenemos costos muy elevados para poder recuperarlos posteriormente. Villarrica y Pucón son las comunas donde el delito en distintas instancias aumenta considerablemente por la afluencia de turistas. Este plan busca identificar a los agentes relevantes, como juntas de vigilancia, juntas de vecinos, entre otros para un trabajo en conjunto, donde las policías son fundamentales en este trabajo de prevención. Hemos hecho un esfuerzo a nivel central para atraer personal extra a la ciudad, en este caso de Villarrica, a la ciudad de Pucón, con el objeto de poder cubrir la demanda que se genera en el verano, específicamente en cuanto a los turistas y a las personas que concurren a la zona de la costa. Ahora la idea de este plan puntualmente es enfocarse en algunos delitos que tienen aumento durante el verano, en este caso el robo al lugar habitado, los surtos, los robos por sorpresa, y gestionar no solamente nosotros como institución canadero de Chile, sino que también con otros servicios de manera tal de hacer una mejor gestión en cuanto a la reducción del delito. La Policía de Investigación ha implementado el grupo de trabajo microtráfico cero, que esto significa que la gente tiene que estar tranquila desde el punto de vista, que si usted ve un punto de microtráfico que le está afectando a sus hijos, a su barrio, puede denunciarlo sin miedo ante la Policía y la Policía va a desarrollar el trabajo investigativo respectivo para anular ese punto de microtráfico. A este plan de la gobernación de Cautín se suman otras instancias gubernamentales como INJU, Capitanía de Puerto del Lago Villarrica, Senda Previene, entre otros, quienes deben estar presentes en este trabajo preventivo durante el verano en la zona lacustre.